La sierra Yo tengo una idea, ¿no? Que es que la sierra a lo mejor se puede quemar y luego crece, pero lo imponente de este pueblo es las vistas al valle, ¿no? Las vistas al valle, eso jamás nadie nos lo podrá quitar, y es lo que lo hace realmente único, ¿no? Estar metido en el enclave entre montañas, ¿no? Cuando hace estos días de niebla, que sube la niebla por toda la ladera y sube al risco de la sierpe y todo, es algo realmente increíble. Estos son palos de laurel que tengo para hacer guisos. Aromatizados. Este es un asado o algo. Estos son palos de laurel. Estos son los zardos donde antiguamente se pasaban los higos. Son los de mimbre que decía. En los balcones se pasaban los zardos. Y esta es una pasera que hago yo para el tema. Me encanta también venir aquí para lo que es coger el producto directamente de la tierra y sentir esa fuerza, ¿no? De cortarlo para luego elaborarlo y comerlo. También me gusta también mucho la gente, ¿no? Que te da todo lo que tiene porque está orgulloso de lo que hace y quiere que lo pruebes y que lo disfrutes. Tanto como ellos han disfrutado recolestándolo, sembrándolo y cuidándolo. Este es un mandarino. Si no está hecho, buscamos otra. No, no. Yo creo que está... A ver, aquí tenemos otra. Bonita ejemplar. Pero tienen una calidad, tienen una textura, como puedes ver, que mejor que tú no lo puede decir nadie. Están prietos, están... Buah, qué pasada. Esto vamos a cocinar algo bueno con ello. Veo muy necesario, a la hora de crear un plato, saber de dónde vienen las cosas, ¿no? El origen, quién hay detrás del producto, cómo se manipula, cómo lo cuidan. Y por eso ha sido increíble poder estar en la cooperativa, aquí en Pedro Bernardo, y ver cómo producen, cómo seleccionan el higo y con qué mimo lo hacen. Y eso luego se nota en el producto final. Porque no hay que siquiera. Por eso no hay que decirnos. Y que no hay que discernir más que eso estaba en el producto. Y loataríamos en el producto final. Y os haríamos que profoundly quitárselas pero no, sí, aún así y aún así. Pues cómo decimos que no hay que tener! Reciprocamos. Por eso no hay que verlo. Y que no hay que tener algo que es lo que no hay que dejarla. Y a medio de la que decía isla. Y la que está dejando un día en el día como lo que se puede lograr. Me ha gustado ver también mucho como en la cooperativa han trabajado el tema del producto tradicional y le están dando una vuelta para que sea mucho más llamativo con lo nuevo que han hecho y me parece de un mérito increíble lo que están haciendo. Música El guiso estrella de aquí de toda la vida que es el caldero de patatas, el pote, y lo he unido en este caso con boletus también de vinícola de aquí de la tierra y he utilizado el plato de rustic de Irabia porque siempre que emplato algo que vaya centrado y con altura me gusta utilizar un soporte que sea como hondo por centralizar ahí el producto. Y el caldero que es algo tradicional de aquí con la sintonía con este plato yo creo que ha sido perfecto. Música Música Hay una parte muy especial que tiene mucha fuerza y me inspira mucho que es la zona de la garganta, la garganta de la eliza y el paseo desde lo que es la piscina natural hasta arriba, hasta el charco de los hornillos, un paseo increíble que a mí me inspira mucho porque tienes un contacto muy directo con la naturaleza y eso al final los platos es un poco eso también, que es toda una conjunción de materiales unidos para que luego tú puedas crear tus platos. Música 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 He hecho también un guiño aquí al pueblo, cocinando en Teja que era algo como muy tradicional hace muchos años los pastores que lo hacían en Teja en el propio campo y he utilizado el plato tri porque me inspira al bosque, o sea los círculos que tiene el diseño del acabado tri del plato Irabia me recuerda como un trozo de tronco cortado en sección y bueno, he unido ahí la elaboración primitiva de cocinar en la propia Teja con este plato porque yo creo que le va perfecto. Música Yo creo que en los momentos en los que estamos la gastronomía tiene que volver a los orígenes, al producto, a lo recolectado en la zona, cosas de temporada, no salirnos de ahí y en cada sitio pues trabajar y cocinar con lo que te da la tierra, el productor local y yo creo que ese es el futuro y en este caso Pedro y Leonardo concretamente están haciendo esto, potenciar lo local, los productos de temporada y bueno, yo os invito a todos a venir aquí a probarlo porque es un sitio muy especial. Música Para hacer un plato necesitas los minerales, el agua, luego están forjados y cocidos a miles de grados de temperatura a fuego y eso es, o sea, yo lo extrapolo mucho a la naturaleza y me gusta jugar con ello luego a la hora de crear los platos. Música 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 Música